En el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales de la Ciudad de las Tunas, quedó inaugurado el Salón José Antonio Díaz Pelaez, luego de un extenso tiempo de ausencia del espacio salvaguarda y promotor del quehacer escultórico en la provincia. Convergen en el Salón obras de diversas generaciones de creadores tuneros y son una expresión de la realidad cotidiana en las que los autores conforman e intercambian puntos de vista, preceptos técnicos y maneras expresivas, solidificando así los nexos entre el arte y la sociedad. El montaje se hizo con artistas de aquí de las Tunas, que tenemos Ábalo, tenemos Ener Gallardo, Anover Olano, Damayanti. Tenemos varios artistas de aquí de la provincia que tienen una obra ya bastante consolidada y entonces para ediciones posteriores incluiremos artistas de otras provincias que años anteriores han hecho muchos aportes valiosos aquí a la provincia de las Tunas. La inauguración del Salón deviene merecido homenaje a maestros, fundadores y artífices de la escultura en el territorio y que con su haber tributan al patrimonio cultural e identitario de las Tunas. Lianis Vega Domínguez en el Tiempo Cultural de LTV Noticias.